La alcaldesa de Bogotá, Clare López, aseguró que esta semana será la más difícil en materia epilológica para la ciudad en medio de la pandemia de COVID-19, aunque por ahora no se tomarán nuevas medidas restrictivas. López explicó que los próximos días seguirán el aumento en los casos de contagio de coronavirus y también en porcentaje de ocupación de camas de odias y cuidados intensivos que según ella no conapsarán. En medio de las polémicas por el reajuste del salario mínimo de 2021, cuyo decreto estaría expendiendo el gobierno este martes en los últimos 10 años el aumento real de la asignación de los trabajadores de base, es decir, descotando la infracción de cada año se ha visto incrementando en un 16,29%, según cifras del Banco de la República y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. La Fiscalía General de la Nación capturó en las últimas horas a 13 mil informados que trabajaba en la URI de Bajeruparia que aparentemente cobraba dinero de los recursos para permitir que realizaran fiestas, consumieran drogas, tuvieran relaciones sexuales entre ellos o con personas extremas y tener otras comodidades dentro del centro de reclusión. ¿Cuál es la pregunta que ha estado todo el día? ¿Cómo ve usted este año que anteriormente la Seminaria de Transporte por este tiempo era respeto de gente? No, pues obviamente debido a la situación de la pandemia que estamos viviendo, se ve un poco reducido a comparaciones de años anteriores el flujo de pasajeros, pero pues ha llegado a fluencia de público para esta fecha, la verdad. ¿Cuál es la recomendación que están dando ustedes, sus usuarios, de la terminal de transporte, tanto a los productores como a los pasajeros? No, invitará a todos los usuarios a que hagan compra de los tiquetes acá dentro de la terminal, un tiquete seguro y ayuda a promover toda la economía acá del departamento y del premio transportador. Bueno, objetivos televidentes, esta es la información desde Villavicencio. La capital del departamento del Mesa les informó para cable noticias, 24 horas de información, Jimmy de Jesús de Villalobran. Síganme en estudio. Jimmy, gracias. 6 de la tarde, 45 minutos, hacemos una pausa y tenemos más información en Caracol. 6 de la tarde. 48 minutos, aunque las últimas horas, fuentes médicas aseguraban que el compositor estaba mejor de los pulmones y que sería sometido a diarisis en artista. Falleció en la madrugada de este lunes el mexicano Armando Mazarero. El reconocido estaba librando desde varios días una lucha por la vida tras ser ingresado a un centro hospitalario por coronavirus. Recordemos que el partido de la fecha 16 entre Leverton y el Manchester City fue aplazado por un contagio masivo del equipo ciudadano. Hasta aquí toda la información deportiva. A las 6 de la tarde, 59 minutos, Iván, gracias. Estas fueron las noticias y ya viene en especial del Día de los Inocentes todo el equipo de Noticias Caracol. Muy buenas noches.